Hola, gracias por acompañarnos en un martes más de Tanato Tips. Gracias por estar aquí y también gracias por el gusto que han tenido por esta parte y esta sección de los Tanato Tips. Déjenme hablar el día de hoy sobre la cuarta etapa en el proceso de duelo, la depresión. La depresión es tema para un diplomado en sí, pero hay varias cosas que quiero decirles con respecto a la depresión en un duelo. Lo primero es que la depresión es una depresión reactiva, es decir, reaccionas con depresión porque tuviste una pérdida. Tu cuerpo, tu mente, tu alma está reaccionando ante ese objeto de tu afecto que te quitaron. Al decir reactiva me refiero a que no necesitas tomar medicamento para salir de ella. Si tú ya tomabas antes, si eres una persona depresiva, ya tenías una depresión química o crónica, debes de seguir con ese medicamento. A lo mejor comentarlo con tu médico tal vez para alterar la dosis. Pero en una pérdida natural no debemos de recurrir rápidamente al antidepresivo como evadiéndonos de sentir, porque el dolor tiene un sentido. Esta depresión, que es un pulpo de muchos tentáculos, te jala a decirte, ¿ya para qué? Ya no está, ya se terminó, ¿ya para qué seguir? Ese desánimo, ese desaliento ante la vida nos puede durar muchos, muchos meses y es una de las grandes trampas del proceso de duelo, porque podemos quedarnos ahí atorados. ¿Qué es lo mejor para la depresión en un duelo? Primero, meterle mucha actitud. Me choca, y ya lo saben quienes me conocen, que le digas a alguien, échale ganas, porque ya le está echando, no le digan eso. Pero sí hay que meterle actitud, pensar que la depresión es una bajada así de empinada, que me asomo a verla y puede ser que me vaya de boca. Entonces, detengan su caída, no se permitan estar mucho tiempo en ella, porque el tiempo que uno tarda en salir de una depresión es proporcional al tiempo que estuviste en ella. Que ayuda dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Aunque no haya voluntad para nada de esto, tenemos que ejercer gobierno sobre lo que estamos sintiendo. Ayuda también el pensamiento positivo, las lecturas, sobre todo de tanatología, pienso yo, para trabajar esta área y decirle a nuestra mente, yo voy a ejercer gobierno sobre ti, yo voy a mandar sobre estos pensamientos o escenas que parecen llegar y entonces me arrastran, voy a apuntalarme, voy a buscar una línea de comportamiento, una línea apegada a la tanatología, no a las teorías románticas sobre la ausencia, sino a la verdad, a lo que Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó, que es un proceso de duelo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo martes de Tanato Tips. ¡Gracias!